hola a todos bienvenidos una vez más a minecraft el día de hoy nos encontramos una vez más en universo gt en el episodio número 34 y si no recordamos mal la última vez que nos vimos estábamos bueno lejos de casa y lejos de muchos otros sitios ahorita mismo se me ocurrió que por dichas situaciones necesitamos hacer algo especial e interesante que se puede hacer interesante y especial bueno para empezar necesito mi montura que ya saben para qué necesitamos transportarnos y esto es importante para también hacer lo siguiente perlas de ender y polvo de belays para qué bueno para eso necesitamos hacer un huy aquí no era en la mesa de grafite o necesitamos ojos de ender para que bueno para ir en busca del dragón que en teoría debería ser algo fácil de eliminar para nosotros pero no sé también se puede complicar en algunas situaciones verdad cosas que podemos encantar de hecho podemos encantar algo y eso no sirve no quizás podemos encantar de hecho ya que estamos aquí una armadura y no nos queda más de hecho a ver quiero hoy me permite muchas gracias el pico siempre lo llevamos por cualquier cosa sabes y un casquito que quisiera yo tener en protecciones y cosas así pues algo de empuje porque el dragón naturalmente empuja demasiado en rompibilidad no me agrada para lo absoluto en protección mira en los pantalones me daría en rompibilidad no y para el casco protección le vamos a dar para los pantalones y en rompibilidad de protección bueno tampoco fue lo peor rompibilidad 3 y qué más nos da por aquí en rompibilidad y por el casco respiración no necesitamos respiración entonces voy a poner la probabilidad y espinas 2 que nos viene bien así que perfecto según yo mi armadura bueno en rompibilidad 3 y protección 4 la probabilidad y espinas y protección 4 en rompibilidad 3 prácticamente son las mismas gambas a ver así que de tener la protección 3 porque estas tienen protección 4 no creo que están mejor las que yo tenía creo que todo lo que siempre tengo es lo que está siempre mejor no después de todo así que bueno sin más hay que dejar todo y no sé llevamos comidas y un par de antorchas los que nos viene bien así que vamos a poner esto por aquí esto por acá ya que encantamos un poquito de cosas ahí estamos bajamos a la parte inferior de la casa del castillo que parece una cosa media extraña media rara y bueno como verán aquí ya terminé de expandir todo la parte de pues aquí que estaba bueno le faltaba demasiado expandir y pues en estos días estuve expandiendo todo esto de tierra y también terminé de crear la parte de acá con piedra que bueno fue lo de picar y tratar de buscar minerales eso es una liada bastante parda me faltó poner quizás antorchas aquí para que los no se creen y fuera algo positivo para nosotros sabes porque si empiezan a salir mods aquí arriba va a ser muy peligroso de porque aquí debajo no siempre hay roca sabes ocupé piedra que tenía por ahí en algún cofre y también de hecho aquí puse como una base de lo que yo quisiera poner el huevo del dragón sabes por eso en este capítulo quiero ir en busca del dragón y ahorita pues todavía como verán puse tierra debajo de hecho no tiene otro bloque así que si quito un bloque de aquí pum me caigo para abajo todo completo en algunas zonas suele llover bueno en fin aquí justo en medio quisiera yo poner como que una exposición del huevo del dragón si es que logramos conseguirlo que probablemente si logremos conseguirlo naturalmente hablando es algo que conseguiremos pero para ello necesitamos dormir y descansar antes de ir en busca del dragón abajo creo no hice nada realmente más que conseguir un par de pollitos para saber para tener más adelante por si es que quisiera tener huevos de comida y cosas así pero creo que al final de cuentas nunca llegué a ocupar el mod que necesitaba con de comida de huevos para ocupar las gallinas en fin así que no era algo que voy a llegar a necesitar quizás eso sí voy a estar tener quizás una mochila no sé para el viaje tan largo que posiblemente me lleve y ahorita mismo quiero saber que tiene de diferente uy esta esta pechera si es muy buena en protección en rompibilidad protección 4 en rompibilidad 3 prácticamente lo mismo uy el casco que tiene protección 4 en rompibilidad protección cuando uy este es mejor bueno voy a llevar por si acaso muy posiblemente también voy a llevar la pecherita de esa en teoría es mejor así que y también las botas protección 4 y rompibilidad 3 en este caso las que tengo son mucho mejores por extraño que parezca aún necesitamos ir a este mundo donde pues realmente es más peligroso que el mismo en o considerado por mí es más peligroso a que podríamos encantar también pero pues ya sabe tenemos para poder encantar debajo de casa de momento quisiera voy a ver si puedo sacar mi pollito este a ver vamos a sacar esto y necesitamos ponerle una montura no claro que sí a ver aquí uy si no tienes no tienes montura así que necesito ponerte una bendita montura si es que me dejara porque no tengo ni idea de por qué no me deja ponerle montura uy uy los problemas los problemas con esto no entiendo por qué no me deja ah ya entendí por qué no me deja creo si no mal recuerdo ahí está para el chocobo necesitas una montura específica efectivamente míralo ahora sí y bueno aquí terminamos de construir también la parte de los ladrillos la lima de paja también en algún momento nos sirvió para no sé para servir por ahí quería haber puesto también una zona de cristal antes de iniciar este capítulo pero bueno ya no me dio tanto tiempo y también quiere ir al espacio para terminar de hacer algún par de cosas e investigar pero bueno eso igual ya no sé se logra aquí tenemos el carrito que creo hicimos hace uno o dos capítulos la verdad no estoy seguro de ello pero de momento así nos quedamos voy a tratar de encontrar pues es el portal al en no sé si logre con mi cometido pero voy a intentarlo por aquí también tenemos nuestro restaurante bar no entiendo cuál era el propósito al final de cuentas pero lo construí y creo que me quedó mejor el tipo bar cocina que cualquier casa que tenga allá en la cima sabes es curioso a decir verdad muy curioso porque lo que hago dentro de cámaras es como que no queda tan tan padre pero por ejemplo el el otro que es el tipo restaurante bar me quedó perfecto vale así que estoy orgulloso de ello por aquí voy a bajar a ver si suelto una enterper me indica que para ya por favor no te rompa no te rompa te rompió perfecto a ver vamos a ver si al día de hoy intentamos o logramos llegar mejor dicho porque estaría bien y también otra parte que si es que llegamos que no nos pida los 12 ojos que por lo menos ya estuviera mínimo la mitad sabe como para mantener un ritmo perfecto lo malo hay mucha agua hacia allá así que voy a tratar de ir por todo el espacio donde pueda estar tierra sabes porque nuestro juego no creo que sea marítimo así que de momento voy a tratar de ir siempre por la zona terrestre a ver si eso no nos impide más adelante hacer alguna otra cosa porque ya saben que el agua puede llegar a evitar no sé el acercarnos a ciertas distancias de momento por aquí va bien pero que el chocobo nada pregunto uy eso de ahí pero si el chocobo si nada un perfecto genial quiero ver algo si esto es lo que supone que es así perfecto nos dan cosas random pero a priori interesantes sabes a ver vamos a tratar de subir otra vez chocobo por favor me podrías dejar subir no verdad no me vas a dejar subir genial claro que sí por aquí uy no me vas a dejar subir verdad déjame vamos chocobo yo sé que esto es muy mal la idea el estar aquí con el chocobo ah bueno sí por la mano a genial ahora sí se supone que es hacia allá qué tanto vamos a tardar para poder llegar hasta aquella zona no tengo ni la menor idea pero espero que no sea tan lejano porque bueno esto de caminar y avanzar uy ok de avanzar y es muy lejos creo yo igual y no termina siendo muy buena idea quizás tengamos que ir por aquí a ver si eso es una mejor idea lo usamos de hecho alguna mejor idea para ir cruzando de isla en isla y así no nos perjudique tanto no y ahorita que ya estemos aquí arriba voy a ver si suelto una otro ojo de ender y eso nos permite ubicarnos un poco mejor quizás a ver aquí por favor suelto uno ok está hacia allá perfecto y eso nos viene bien porque todavía tenemos mucha suerte a ver se supone que está hacia allá y eso es positivo uy hay grietas muy grandes tampoco me gustaría que las grietas estuvieran muy lejos porque sería un problema a nivel tiempo ya ve que no es como que tenga mucho tiempo verdad y por aquí hay más agua verdad claro que sí si eso no me gusta demasiado porque puede ser una mala noticia el hecho de que vamos a estar convergiéndonos en el agua y eso a priori no es mi señal favorita eh a ver me voy a bajar aquí voy a soltar uy está hacia allá ok ok por favor genial uy perfecto uy no me deja ahí está y vamos a tratar de hacer que esto funcione dijo que es hacia allá madre mía lo que nos espera chaval es una larga distancia y bueno mientras tanto es que no sé hablar de cualquier otra cosa por ejemplo los otros videos que he subido y wow padrísimos eh o por lo menos en mi opinión han sido padrísimos y han alcanzado pues en la mayoría los objetivos principales no que más gente los vea cada vez más y eso es lo fundamental creo yo no sé entre tener más personas entre mejor entre más personas mejor sabes nunca es nada malo eso de llegar que mi alcance sea más largo y que el contenido que hago que también me termine de agradar ¿no? por ejemplo no sé si en un video de estos anteriores dije que el de la cocina de tipo automático una vez lo intenté grabar bueno lo intenté grabar dos veces esas dos veces falló absolutamente fatal y la verdad es que no me agradó seguir grabando porque bueno la idea era grabar más episodios de eso pero no funcionó como yo quería así que un poquito malo eh la verdad y en fin así que lo dejé y no creo que vuelva a tocar ese juego por mucho tiempo hasta al menos por lo menos no hasta este año ¿sabes? hasta que termine este año no creo que lo vuelva a jugar o tocar el juego porque buah tremendo estrés el que me causó eh la verdad no no es para empezar ni siquiera mi juego favorito pero ahí estaba ¿sabes? yo quisiera jugar solo juegos que me llamen la atención porque me la paso bien por ejemplo jugando Minecraft hace mucho me la pasaba bien ahorita últimamente por eso ya no solo jugué tanto Minecraft y algún otro video eh por ejemplo también Fortnite que era un juego que le daba candela todos los días y pues ahorita luego me suelen preguntar mis amigos oye ¿quieres jugar? y yo mmm no es el juego que yo quisiera estar jugando ahorita mismo la verdad eh si por mi fuera no quiero jugarlo de momento ¿sabes? porque empezar el juego ya está no puedo decir que esté muriendo del todo pero ya está acariciendo a nivel no sé como que lo llamativo que antes tenía ya no lo suele tener ahorita y bueno pero igual y dentro de poco se podría recuperar en la nueva temporada ¿sabes? pero de momento no es como que me lleve tanto la atención no tiene un balance perfecto ¿sabes? y eso muchas personas lo saben de que no tiene un balance perfecto porque eh algunas personas además que llegan no tienen equilibrio por ejemplo si tienes por ejemplo que yo tenga un nivel eh 3 sobre 10 y muchas otras personas también tengan un nivel de 3, 4 sobre 10 y las empareje con personas que tengan una habilidad de 7 o 8 sobre 10 ¿sabes? eso ya es un poco desequilibrado la verdad del juego en ese sentido pero bueno si así lo dejan pues bien por ellos ¿no? no sé la verdad yo no tendría nada como por hacer ahí ya fuimos ¿no? ahí estuvimos creo un buen rato cuando vimos uy ¿hacia dónde? ¿es aquí abajo? no ¿es aquí abajo? no ¿verdad? eh uy 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 mi ojo uy mi ojo ¿dónde quedó mi ojo? mi ojo de ender creo que no sé dónde quedó la verdad lo perdí naturalmente creo flota ah mira está aquí perfecto entonces indica que es hacia allá madre mía eh el camino el camino que vamos a explorar no es ni medio normal eh la verdad no no me gusta el estar viajando y viajando pero pues es lo que tenemos ¿sabes? no es como que hago un corte y wow ya llegué ¿sabes? no prefiero el estar charlando aquí tranquilamente puede ser que me haga 20 minutos de viaje eh naturalmente creo es lo común en mí uy esto es malo por la parte del sueño y que voy a dejar de ver eh como no tengo una cama ¿sabes? pero creo que aquí a la derecha no no en verdad no tenía ninguna cama y no traigo ninguna bendita cama madre mía eh las cosas se ponen un poquito mal a decir verdad igual voy a necesitar hacer una pausa necesaria para poder arreglar eso de la cama porque si esto sigue así uy si esto sigue así vamos a empeorar las cosas bastante aunque tengo debilidad pero por favor ah mira de comida muy bien bien perfecto no tengo creo creo esto que nos va a tardar demasiado eh porque no estoy viendo que lleguemos a ninguna parte de superficie y eso me está preocupando un poquito bastante seguramente llegaremos pero en qué tiempo y sabes no estoy seguro eh al 100% de que yo haya venido antes por esta zona creo por barco era más sencillo pero tenemos un chocobo que muy padre muy guapo la verdad y de aparte uy veo muchos templos de uy veía muchos templos de hecho eh y ahora ya no veo nada en lo absoluto pregunta si ya no dejo ah mira una vez eh creo que esto de sí perfecto creo que lo de la ceguera y todo lo demás no se va a quitar nada fácil y no tengo ni siquiera leche ni una cama como para poder llegar a la superficie verdad uy uy ese es un bastante problema un problemón muy grave necesariamente necesito llegar a una zona con tierra para poder sabes dejar el chocobo tantito eh tratar de dormir y pues finalmente lanzarla el ojo de ender si llego a la tierra y el ojo de ender me sigue diciendo que ahora hacia atrás uff ahora si prefiero cortarlo y sabes y llegar pues de una manera pausada aunque también podría pausar el video ahorita mismo y igual y ver si llego si no pues ya lo retomamos cuando llegue a tierra sabes así que lo pausamos un rato y los veo en un momento ok eh llegamos a un lugar donde podemos descansar mientras tanto en lo que voy excavando para llegar al portal naturalmente se supone que debería estar hacia allá eh no estoy seguro si podremos llegar porque bueno si picamos mal el camino que nos llevará será nuestra perdición sabes y tampoco quisiera que eso fuera nuestro destino final eh nunca mejor dicho a ver quitamos esto ponemos un poquito de antorchas y vamos a ver si hacia acá mira hacia acá hay bueno para empezar hay carbón y también hay monstruos que posiblemente eso quiera decir que estamos cerca no por lo menos eso esperaría yo porque uy porque si no va a ser uy 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 de hecho estamos en las puertas genial genial estamos en las puertas pero vamos a necesitar eh un poco de luz por favor eso sí ya de ya uy ojo espía perfecto y uy genial no hay enemigos cerca bien vamos a abrir esto de momento vamos bien creo yo no estoy seguro si a ver aquí tenemos algo de hecho pregunto eh uy genial uy de pismas joder no 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 uy ya saben que estos son muy tocanarices uy uy muy tocanarices eh y nacen cada dos por tres que eso es lo peor ahí está ahí está ahí está uy nacen cada joder joder están haciendo por montones eh uy uy nacen a por montones carajo tremendos los de pismas eh uy uy ya encontramos ahora necesitamos encontrar el lugar perfecto para poder ¿sabes? eh bajar e ir hacia donde está el dragón que eso es nuestra meta actual eh mira si acá debe bueno si acá no creo que sea posiblemente eh uy huele sí no estoy seguro de nada de momento a ver vamos a poner esto por aquí eh si me dejas uy poner quizás uy no no sal 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 uy 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 vamos a ver si podemos sobrevivir y no morir en el intento ¿sabes? ¿sabes? voy a poner esto aquí no quiero morir ahogado y mucho menos de ninguna otra forma uy ¿hacia dónde rayos se supone que tengo que ir? ¿sabes? aquí hay mucho combustible a priori es positivo para nosotros si es que fuera un lugar que tuviéramos ¿sabes? es diferente eh por aquí la verdad aquí no hay nada uy se pone un poco diferente curioso la situación porque no sé hacia dónde tengo que ir si pudiera elegir la forma de averiguarlo a ver y suelto otra ender me podría indicar ¿hacia dónde? ¿hacia acá? ¿hacia acá abajo? natural uy 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 me estoy metiendo por lugares que igual y no debería eh uy mejor no bueno quiero bajar de manera tradicional ¿sabes? quiero descubrir la zona del dragón sin empezar a picar porque eso ya sería un poco ¿sabes? salirme de los alineamientos del juego pero para encontrarlo uy 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 no me digas que es el mismo bendito lugar que él creo sí sí efectivamente es el mismo bendito lugar eh pregunto si yo uy si yo luego pico uy no ¿verdad? ¿o aquí abajo veo algo? no no veo ningún carajo la verdad o sí veo creo cueva uy veo creo más cueva por aquí más cueva por allá uy pero tampoco demasiada cueva uy sube 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 uy 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 el oxígeno se nos acaba eh eh hacia acá hay cueva no veo lo mismo que ustedes eh justo lo mismo se pone que hacia acá hay más ah mira hacia acá uy uy por favor si me dejas uy pero esto era lo mismo donde yo estuve ¿no? uy 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 por aquí le pismas escuché le pismas no sé ni como rayos estoy bajando ni ni más y menos eh así que así que naturalmente debería poder uy por aquí es que esto de no es lava pero no ayuda demasiado muerte genial por aquí debería poder bajar pero no estoy seguro si es por aquí eh uy 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 voy a poner esto aquí a ver si me llevo a algún lugar que espero sí la verdad uy los creepers no son mis aliados eh para allá hay algo pregunto necesito uy que no me explote ningún bendito creeper eh ah ya que está vámonos ahí uy nivel 30 genial uy y aquí que es pregunto aquí que es si me dijeras que es uy creo que aquí arriba hay algo interesante ¿no? debería de ver algo uy y aquí una cueva uy de hecho puedo subir por aquí a un cofre que me da filo 3 y fuego uy creo que me viene bien eh y aquí abajo bueno nada sin más por lo menos ya sabemos que estamos en la cueva del dragón pero ¿podremos llegar hasta donde está el dragón? efectivamente no lo sé esto es un laberinto ¿no? naturalmente como para perderme uy uy aquí ya vine aquí ya estuve la puerta joder tío en serio no voy a lograr llegar uy aquí ya estuve ¿no? sí efectivamente aquí ya estuve eh aquí no tremendo quilombo la verdad uy 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 por aquí aquí no hay nada naturalmente debería de haber algo eh uy 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 a ver quitamos esto y la cueva sigue uy no uy por qué poco eh bien naturalmente sigue por aquí ¿no? la cueva baja genial sé que prácticamente no suelen ver nada porque yo tampoco no es como que estemos viendo algo más de lo que ya es la cueva pero bueno cueva la dungeon vale si me dieras una pista te lo agradezco eh uy aquí para que sigue pregunto pues no veo que siga eh no veo que siga por aquí igual y por acá sí uy vienen los zombies pum creo que vi un creeper no sé eh yo creo que escuché un creeper y tampoco es como que uy bueno no escuché un creeper pero sí un zombie ahí está eh muerto una araña una arañita muy buena ahí estamos y esto tengo que localizarlo antes de que eh me entre el sueño ¿sabes? porque si no va a ser un pequeño problema pequeño problema o un grave problema muerto ahí estamos muerto muerto uy tampoco es muy sencillo uy por aquí vamos por acá y no hay nada eh aquí bueno no hay nada joder tío en serio me estás diciendo que los lugares donde se supone que yo estoy queriendo ir no puedo llegar a ver se supone que está hacia allá uy 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 hacia allá ok ok vamos a tratar de avanzar como que para acá no sé no sé igual y a ver lánzalo por aquí hacia allá joder tío en serio y esto del agua tampoco es como que muy mi aliado eh muy mi aliado no es uy y esto uy 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 muy mi aliado tampoco era a ver a ver a ver necesito subir eso seguro 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 ya tengo muy poquitas antorchas lo cual es un mal indicio uy uy estoy en agua supongo que uy aquí no es el mejor lugar eh uy 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 ya no veo nada ya no veo nada ya no veo nada uy 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 genial enderpearl enderpearl hacia allá en serio en serio es hacia allá estás mil por ciento seguro que es hacia allá uy uy por lo menos aquí ya bajo y estoy aquí qué tan abajo o qué tan arriba tengo que llegar eh creo que aquí ya estuve si no recuerdo más si de hecho aquí ni si joder otra vez esto de el sueño profundo necesito escapar uy un creeper lo bueno es que tengo esto de la localización de los enemigos si no sería muy complicado eh tener una opción de escapada hacia allá en serio como rayos se supone que yo llegue hacia allá sabes uy no me en serio a ver vamos a hacer otra pausa técnica a ver si logro encontrarlo a través de la oscuridad bueno continuamos después de un buen muy largo rato la verdad eh estuve buscando y buscando y buscando y buscando y tuve suerte de encontrar una poción con visión nocturna la cual bueno me ayudó a observar un poquito mejor la visión y averiguar dónde estaba el camino para llegar al en naturalmente y también conseguir un poco de telaraña y un poco de madera para poder eh puedes encontrar todo lo demás eh se nos está causando la visión nocturna eso es malo la verdad y bueno tuve que hacer un camino más fácil porque si no nunca iba a poder llegar a donde necesitamos llegar eh ya tenemos prácticamente todo a excepción de una enderpearl que bueno tenemos tres así que debería funcionar a priori y poner la última wow eh de ello funcionar a priori el tener la última enderpearl uy espero un segundo así no era así no era hay que sacar una miniatura no por lo menos aquí a ver saca una miniatura eh que tal esto está literalmente en una capa como que del agua y yo cada vez que lanzaba una enderpearl me llevaba a otro lado que ni siquiera era sabes así que la posición de visión nocturna me ayudó bastante para lograr obtener este objetivo eh pero a decir verdad fue bastante tedioso si no tuviera esa posición no creo yo que lo hubiese conseguido a decir verdad eh pero en fin aquí estamos eh para que no se haga largo el video y lo sorprendente claro está del video es ir a derrotar al dragón así que posiblemente lo dejemos por aquí y ya en el próximo video vayamos en busca del dragón así que sin más que decir yo me despido y los veo en un próximo video adiós le dices y